Mis mayores intenciones Para tener esta mujer He cambiado, ya no soy como era ayer Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un querer Dime por qué no me amas Aunque se me lo entiende Siempre he tenido la suerte Mi labio aficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía no se he perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La noche y corazones con el estilo soy yo Voy a volver a ser mi amor Para no tener que sufrir Porque cuando era muy feliz Por siempre yo fui muy feliz Siendo mujeriego, mi mamita y amor Y ahora que soy serio, trago algo de lo como yo Ella me ha robado el estilo y el control Y ahora vivo planeando, yo voy a llegarle a su corazón Let me find out Aleluia Dime por qué no me amas Aunque si bien que voy a entender Siempre he tenido la suerte Con mi labio aficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía no se he perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador Ya no soy aquel playboy devorador Ya rompe corazón, estresé Ya no soy yo Yo voy a volver a ser mi amor Que para no tener que sufrir Porque cuando era muy feliz Lo que sea muy bello Siendo mujeriego, mi mamita y amor Siendo mujeriego, mi mamita y el amor Y ahora que soy serio, trago algo, me lo tomo yo Ella mirando, vamos, el estilo y el control Y ahora vivo planeando, yo voy a llegarle a su corazón Once I was a player, never had to space in love I tried to change my ways, I'm feeling stupid That you can't control She did my desire, now my love don't know this one And I only seem to think if once again I'll get in control Morenaje, tá todo, tá todo Dime que yo sigo siendo, no me Oh Lenny, what have we done?